Por favor, agradezco a los miembros de Juan y Palabra, que nos han acompañado la oportunidad de utilizar un nivel y la capacidad de estudiar y la investigación, a la ciudad de la economía que nos estuvo apoyando allá y a la investigación, porque los que no pueden también han estado pendientes, bueno, como es la cosa,